Yo soy nacido en corriente, la tierra del chamamé Que lo cantan con cariño y lo bailan con placer Ahora en Buenos Aires me divierto con amor Cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrella de norte a sur En el arco de mi cuadro el que ataje es un cantor Que canta porque le gusta los llamamé de mi flor Los que están en las tribunas A coro cantan con él cuando nuestra delantera Los goles suelen hacer Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrella de norte a sur En el arco de mi azul En el arco de mi cuadro el que ataje es un cantor Que canta porque le gusta los llamamé de mi flor Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Si te colocan un poco mas Dale boca, viva boca, cantan todos con primor